9.15 Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera, dulzura de tus besos Sabes, es tu culpa corazón Entraste en habitación, me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Más estás haciendo lo que siento aquí dentro Y en ti amanecer Como dos cuerpos saciados de amor Y no te mami, ven a mí Yo te puedo hacer feliz Don't you find me, ven a mí Can't you see a mom and miss Me provocas hasta el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Friday night, I'm rolling deep Can't you open up, I'll see How can't you open up, I'll see ¿Qué me voy a hacer sin ti? ¿Qué me voy a hacer sin ti?